Que me lo hay que decir, que me lo hago, yo no te encuentro con tu amor Que me hable a la paz, que me hable a la paz, que me hable con tu amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero, quiero encontrar un buen amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero, quiero encontrar un buen amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!